¡Hola tiktakers! Sabemos por vuestros comentarios que os gusta mucho la mitología griega y siempre nos pedís que hagamos vídeos hablando de personajes legendarios de esta cultura. Pues bien, hoy os traemos uno de los que más nos habéis solicitado, la historia de la diosa de la justicia, Némesis. Esta diosa no tiene un origen muy claro. Numerosas fuentes la presentan como hija de Erebo y Nyx, los dioses de la oscuridad y la noche, aunque otros la describen como hija de Océano o Zeus. Pero todos coinciden en que Némesis forma parte de la primera generación de deidades primordiales, que en la mitología griega se refiere a los dioses que existen desde los inicios del mundo, y que habitualmente se identifican con elementos o principios naturales. Esto es así porque sus padres Erebo y Nyx nacieron a su vez de Caos, una de las cuatro entidades primordiales junto a Gea, Tártaro y Eros, y que para los griegos simboliza todo aquello que existe antes que los dioses y las fuerzas elementales, es decir, el estado primitivo del cosmos. El origen del nombre de Némesis proviene del verbo griego nemein, que significa distribuir, una clara referencia a sus virtudes como diosa, porque dentro de la mitología griega Némesis era la diosa de la venganza, el equilibrio y la justicia retributiva. Esta consistía en aplicarle al infractor el mismo castigo. En otras palabras, si una persona mataba a otra, la sentencia era la misma para el culpable, en este caso la muerte. Una especie de ojo por ojo. Aunque hoy en día nuestro sistema penal es totalmente distinto y busca compensar el daño causado, en el mundo antiguo la justicia retributiva fue un concepto muy importante. Némesis también era la encargada de castigar los excesos y la falta de moderación de los humanos, el orgullo y la soberbia. Y para poner freno al descontrol, debía aplicar duros castigos a los mortales que habían sido demasiado favorecidos por la diosa Fortuna. Sin embargo, con su intervención lograba mantener el equilibrio del universo, otro concepto clave de la interpretación griega del cosmos. Ya que es uno de los símbolos de la justicia, suele ser representada con la rama de un manzano, con una balanza o con una espada en la mano izquierda. También suele llevar una corona y a veces un velo con el que cubre su cabeza. Aunque Némesis no tiene un papel protagonista en las fábulas griegas, sí que aparece de forma secundaria en numerosas historias, siempre como un personaje encargado de mantener el equilibrio de las acciones de los demás. Uno de los múltiples relatos cuenta que Zeus se quedó prendado de su belleza, aunque ella no le correspondía. Para escapar de él, cambió de forma en numerables ocasiones, hasta que un día se convirtió en Oca. Sin embargo, Zeus se transformó en cisne y la persiguió sin descanso hasta que pudo apoderarse de ella. De esta unión, Némesis puso dos huevos, de los que nacieron los gemelos Castor y Pollux y la Bella Elena. Se cree que el papel decisivo de esta última, que desencadenó la Guerra de Troya, fue dado por la propia Némesis como una especie de venganza por los abusos de Zeus. Otra historia en la que aparece Némesis es en la de Creso, el último rey de Lidia, cuyo reinado estuvo marcado por los placeres y los excesos. Ante esto, la diosa decidió conducirlo a una peligrosa expedición en la que debía enfrentarse al rey Ciro de Persia. Tras la aventura, Creso acabó arruinado e infeliz, demostrando que ningún mortal puede ser excesivamente afortunado para no romper con el equilibrio universal. En la mitología griega existe también la figura de Temis, la titánide de la justicia divina. Aunque en contraposición a Némesis, esta era más serena y se encargaba de establecer orden y guiar a los hombres hacia el buen camino. Por eso, los que ignoraban los consejos de Temis acababan encontrándose con Némesis, que se les aparecía para aplicar un rabioso castigo. Como curiosidad, hoy en día solemos utilizar la palabra Némesis para referirnos a un enemigo o rival, probablemente en referencia a esta diosa, que a pesar de encarnar la justicia representaba su parte más irracional. Así que tened cuidado con vuestras acciones, tiktakers, porque la venganza de Némesis podría caer sobre vosotros.